Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Colegio de Veracruz, el PIT Policy Lab, Laboratorio de Políticas de Tecnología de Interés Público, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra tercera sesión del Derecho a la Ciudad, con el tema El Derecho a la Ciudad y la Tecnología, el cual tiene como objetivo examinar el papel de la tecnología para el desarrollo de las sociedades, su aplicación para favorecer el bienestar de las comunidades urbanas y su contribución al derecho a la ciudad. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida por parte del Colegio de Veracruz a la doctora Ofelia Andrea Valdés Rodríguez, investigadora académica, por parte del Laboratorio de Políticas de Tecnología de Interés Público, al maestro Edgar Aparicio González, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y bueno, consultor del laboratorio. Y por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al doctor Sergio Angón Rodríguez, coordinador en México del proyecto CIDI ADAPT. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y le voy a dar el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, Código. Muchas gracias, Yohaira. Bien, a INAFED como parte de la Secretaría de Gobernación, le da mucho gusto poder contribuir a la realización de este nuevo diálogo virtual sobre el tema del derecho a la ciudad y específicamente el derecho a la ciudad y la tecnología. esta es la tercera sesión que desarrollamos sobre este tema de derecho a la ciudad, pero hoy con la modalidad del énfasis de lo que la tecnología puede hacer para los mejores logros de un buen gobierno municipal y para el bienestar social en general. Solamente estando fuera del mundo contemporáneo, podría alguien ignorar el enorme peso que tiene el desarrollo tecnológico hiperacelerado que está teniendo lugar en el mundo. Y estar ciegos a esa realidad, cerrar los ojos a esa realidad y tratar de seguir realizando nuestras actividades, tanto privadas como, en este caso, las públicas de espaldas a ese cambio tan acelerado de velocidad exponencial que significa una gran transición para la sociedad, probablemente la más importante desde la invención de la agricultura y que es mucho más, mucho más que una nueva etapa de revolución industrial, sería una locura. Por eso, todo lo que nos pueden decir las tres personas que han sido anunciadas como expositoras, es algo que nos debe atraer y a lo que debemos brindar la mayor de las atenciones. Por supuesto, en la exposición habrá no solamente reflexiones conceptuales, sino también se nos mostrarán casos prácticos que muestran el potencial de la tecnología y la contribución, las contribuciones que pueden hacer para eso que aquí en INAFED llamamos derecho a la ciudad. Yo solamente pensando en algunas de las cosas que contribuyen al bienestar social diré que la tecnología la tecnología contemporánea, sin necesidad de clases de moral, sin sermones, el hecho de contar, por ejemplo, la inmensa mayoría de la población con los dispositivos móviles, al mismo tiempo que lo podemos usar para mal en el fondo y hasta contra nuestra voluntad, está expandiendo la noción del nosotros, quiénes somos nosotros y de la misma manera reduciendo los espacios para el racismo y la discriminación, porque aunque no quisiéramos, vemos que mucha más gente de distintas partes del mundo, de distintas culturas, de distintas lenguas, de distintos niveles sociales, comparten con nosotros preocupaciones semejantes. El sentido de humanidad común y de reducción de los espacios de la discriminación, repito, sin sermones, ahí se va haciendo posible. Menciono algo que me vino ahorita que estaba ante ustedes a la cabeza, pero es mucho más y mucho más puntual, agradezco, agradezco a nuestro compañero de trabajo, Ernesto Rodríguez, el celo que ha puesto para que lleguemos a esta exposición del día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación para dar inicio con la primer ponencia, cederé el uso de la voz al maestro Edgar Aparicio González, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y colaborador de PIT Policy Lab, Laboratorio de Políticas de Tecnología de Interés Público. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me permito compartir mi pantalla. Solamente les agradecería, si me confirman, que le estamos viendo. Perfecto. Pues súper buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a LinaFED por esta cordial invitación. Este, no me queda mucho que agregar después de esta gran introducción respecto a la importancia de la tecnología y, bueno, enmarcada en este tema que nos convoca el día de hoy, Derecho a la Ciudad. Mi nombre es Edgar Aparicio. Este, como se mencionó, yo colaboro en algunas instituciones, en PIT Policy Lab como economista senior. Soy profesor de asignatura en ITESO, la Universidad de Jesucristo de Guadalajara. Y, bueno, también pertenezco a la Red de Innovaciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN México, a través de la iniciativa Expertos ODS, a través de cuya vinculación pudimos estar aquí esta tarde. Entonces, voy a hablarles un poquito respecto a tecnología de interés público y derecho a la ciudad. Y, bueno, siempre me gusta comenzar la charla con una breve descripción de qué es tecnología, ¿no? Este, generalmente, pues, este, estamos muy involucrados con la tecnología. Día a día, este, interactuamos con ella, pero tal vez no muchas veces nos ponemos a pensar qué es tecnología. Y, bueno, podemos ver, por ejemplo, dos definiciones acá. Este, una muy economicista y otra un poco más de diccionario. Pero, básicamente, cuando hablamos de tecnología, me gustaría que tuviéramos en mente lo siguiente. Comenzando con la primera, es decir, la tecnología como el estado de los conocimientos que nos permite convertir los recursos en productos, este, podemos pensar en ese conocimiento que nos permite tomar un insumo y convertirlo en algo útil. Por ejemplo, lo que podemos estar viendo en la imagen superior derecha, que es la silueta de una persona que seguramente está trabajando el campo, este, arando, cosechando, no lo sé. Sin embargo, es consistente con esta definición, ¿sale? Es decir, él o esta persona tiene un conjunto de conocimientos sobre las prácticas, este, sobre las condiciones climáticas, este, sobre la variedad de semillas, sobre los recursos y la calidad del suelo que está trabajando, etcétera, que está empleando para convertir todos estos recursos, este, pues, climáticos y agroclimáticos en un producto útil. Sin embargo, otras definiciones, este, ponen énfasis en la ciencia como el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y desde esta perspectiva es que podemos, este, concebir, este, innovaciones, por ejemplo, como lo que vemos en la imagen de la derecha abajo, es decir, un tablero de, un dashboard de, de cómo está sucediendo, o cómo estaba sucediendo la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, este, con información en tiempo real, es decir, un conjunto de algoritmos, de definiciones, este, incluso médicas, es decir, cuando un caso se contempla como un positivo o un negativo a COVID, etcétera. Y, bueno, nos, nos pueden dar una idea de cómo se vería este segundo tipo de definición, es decir, con el énfasis en, en el conocimiento científico aplicado, el, el aprovechamiento práctico de ese. Y, bueno, lo cierto es que ambas son tecnologías, tanto la agrícola como una tecnología más moderna, como podría ser esta aplicación digital, este, ambas son consistentes. Eh, otra cosa que tal vez sería importante poner sobre la mesa es que existen dos, dos tipos de tecnología. Por lo general, tecnologías de propósito específico que nos sirven solamente para una, una cosa, este, por ejemplo, si lo analizamos en el contexto de la primera imagen, este, tal vez la herramienta que ese hombre está sosteniendo solamente nos sirve para arar la tierra o para abrir un surco, etcétera. Mientras que hay otro tipo de tecnologías un poco más amplias que tienen implicaciones profundas en distintos aspectos tanto de la economía como de la sociedad. Por ejemplo, el internet, este, las telecomunicaciones. Y, bueno, hoy en día estamos viendo, este, el énfasis en la, en la inteligencia artificial. Podría ser un buen ejemplo de tecnología de propósito general. Este, bueno, eh, eso respecto a tecnología, pero cuando hablamos de innovación tecnológica, este, tendríamos que entender lo siguiente. Este, hay dos procesos involucrados. El primero de ellos tiene que ver con la, con la invención, que es cuando a través de, de la formulación de principios científicos o del descubrimiento de nuevas aplicaciones, este, generamos algo que no existía. O al menos que no conocíamos que tenía funcionalidades útiles para nosotros. Y el proceso de innovación, que es cuando tomamos estas invenciones y las aplicamos, por ejemplo, para mejorar, este, un producto. O cuando la, la empleamos para innovar todo un proceso. Sale, este, mi ejemplo favorito siempre ha sido el de las impresoras 3D, como un ejemplo de, de innovación tecnológica. Porque corresponden en primera instancia a una invención. Es decir, esta tecnología como tal. Este, este descubrimiento científico de nuevos usos de materiales, de características, pues, físico-químicas, de, de ciertos polímeros y otros materiales que pueden ser susceptibles de, de moldearse en una impresora 3D. Y bueno, es también un ejemplo de, de innovación de procesos y de productos, porque nos ha permitido generar, este, o mejorar ciertas, ciertas características de productos, así como de procesos. Por ejemplo, ya no es necesario que, el día de hoy, este, comerciemos una, una pieza particular, este, hecha en otra parte del mundo al día de hoy, sino que sencillamente podemos importar el, el archivo con el diseño e imprimirlo si es que tenemos un dispositivo de estos. Lo relevante de estos procesos es que tienen efectos muy profundos en la sociedad y en la economía. Tanto es así que al día de hoy, este, más que solo hablar de tecnología, este, estamos hablando también de tecnologías emergentes. Es decir, tecnologías que se distinguen por cinco atributos, este, principales. El primero de ellos es novedad, es decir, son, son tecnologías que antes no existían. Este, son tecnologías que están teniendo un rápido crecimiento. Estamos viendo cómo su uso, este, crece aceleradamente o se utiliza cada vez más, este, tanto intensiva como extensivamente. Y bueno, un tercer aspecto es que presentan cierto grado de coherencia. Es decir, se están utilizando más o menos para los mismos usos, este, un poco por los mismos actores, en el mismo sentido. Es decir, estas, estas tecnologías emergentes, este, se utilizan de manera coherente. Y bueno, una vez más, con profundos impactos en el, en el, en la sociedad y en la economía. No hemos escuchado cifras de cuánto podría crecer el PIB global, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial. O cuál es el impacto del blockchain, este, cuántos costos se pueden ahorrar, cuántos beneficios se pueden generar. Y bueno, más allá de la economía, estas tecnologías, este, también están transformando la vida de las personas y cómo nos relacionamos entre nosotros. Este, un quinto aspecto que, que no por último deja de ser importante, es el hecho de que si bien estas nuevas tecnologías, este, tienen esta presencia actual emergente, este, también generan cierto grado de ambigüedad e incertidumbre. Sale, es decir, no, no sabemos exactamente qué va a pasar. De alguna manera estamos experimentando con ellas. Este, no estamos en, en materia de regulación, pues, como acostumbrados a lidiar con ellas. Este, y tampoco sabemos qué rumbo van a tomar. Sale, por ejemplo, este, mucho del debate que hoy en día tenemos sobre tecnologías como el chat GPT, es decir, es bueno para la educación, es malo, este, va, va a reemplazar trabajos, este, qué hay con las industrias creativas, debemos de confiar en lo que nos dice el chat GPT. Es decir, generan ambigüedad e incertidumbre. Y bueno, por supuesto que estos atributos tendríamos que considerarlos en los contextos de los países. Sale, este, para muchas economías avanzadas, pues, este, el uso y empleo de estas tecnologías, pues, va a ser algo rutinario o van a estar en la punta de lanza de las compañías que las desarrollan e implementan. Para otros países menos avanzados, estas tecnologías, este, enfrentarán las brechas que ya existen. Por lo tanto, podemos hablar de, de casos donde para un, para un país, este, este, un ejemplo de una tecnología emergente puede ser algo tan sencillo como una hoja de Excel, mientras que para otras situaciones y contextos, este, una tecnología emergente va a ser una aplicación de inteligencia artificial que va a cambiar la forma en la que se proveen servicios públicos a la ciudadanía. En, en este contexto, este, donde resaltamos, este, la, el efecto que tienen las tecnologías, el efecto, de cierta manera, aún imprevisto de, en la sociedad, tanto como en la economía, este, hay, hay un debate, el cual no, pues, este, no está acabado. Este, dado que estas tecnologías, principalmente las tecnologías de propósito general, generan tales efectos, este, algunos economistas e historiadores han, han optado por identificar periodos históricos que definen este cambio tecnológico. Las famosísimas revoluciones industriales, este, que seguramente todos y todas conocemos, este, desde la primera que inicia con la máquina de vapor, la segunda que está relacionada con otro tipo de tecnologías como la producción en serie, este, otro tipo de fuentes de energía, este, como el gas, el petróleo, la electricidad, y bueno, el punto del debate, la tercera y la cuarta revolución industrial. Este, para algunos economistas como Jeremy Rifkin, este, la tercera revolución industrial comenzó a mediados del siglo XX y se extiende hasta hoy en día. Este, principalmente caracterizada por las tecnologías de la información y la comunicación, este, como el internet y otras, este, y el uso de energías renovables. Este, este economista sostiene que esta tercera revolución industrial, este, no ha, no ha culminado y que estamos como que enfrentando todavía, este, etapas de esta misma. Sin embargo, en otra línea, Klaus Schwab, el, el fundador del, del Foro Económico Mundial, este, acuñó el término de cuarta revolución industrial en la edición de dos mil dieciséis de este foro, donde reconoce que si bien la tercera revolución industrial está vigente desde mediados del siglo XX y se caracteriza por fusionar algunas tecnologías que están difuminando la línea entre lo físico, lo digital y lo biológico, este, para él, al día de hoy, esta cuarta etapa es radicalmente distinta y se caracteriza por avances tecnológicos emergentes, por ejemplo, algunas de las tecnologías que menciona acá, este, robótica avanzada, inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, este, internet de las cosas, entre otras. Y bueno, esta cuarta etapa, más allá de difuminar estas fronteras entre lo, lo digital, lo biológico y lo físico, este, las está fusionando, por lo que se pone de realce este, este carácter impredecible de las tecnologías y sus efectos sobre la tecnología, sobre la sociedad. Entonces, ese es en este contexto de una cuarta revolución industrial, con este tipo de tecnologías emergentes, que quisiera comenzar, este, a cuestionar algunas cosas. Como ustedes saben, esta charla lleva por título Tecnología de Interés Público y Derecho a la Ciudad. Sin embargo, habría que preguntarnos, ¿por qué una tecnología de interés público? Es decir, ¿no se supone que la tecnología y el diseño y el desarrollo y aplicación de la tecnología, por ende, tiene que buscar el interés público? Es decir, ¿hay otros escenarios donde no estamos buscando el interés público, por lo cual esta rama de actividad tiene que surgir? Y bueno, la respuesta es sí. Y a continuación voy a poner alguna serie de escenarios y preguntas detonadoras que nos van a ayudar a reflexionar sobre si es necesario o no es necesario tomar un enfoque, pues, proactivo y preventivo para poner la tecnología al servicio del interés público, o si sencillamente y pasivamente dejamos que el desarrollo tecnológico siga en manos, pues, de quienes lo hacen. Es decir, empresas generalmente grandes que están ubicadas en el norte global y, bueno, vamos a analizar algunos de los riesgos para abonar a esta discusión. El primer panorama que quisiera plantearles es que hoy en día muchas de estas tecnologías de las que hablábamos, por ejemplo, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, etc., están impulsadas por una gran cantidad de datos. Tanto así que es frecuente que escuchemos hablar de megadatos o big data y se refiere a esta inmensa cantidad de datos que al día de hoy generamos todos y todas. Por ejemplo, pongámonos a reflexionar un momento. Estoy casi seguro que todas y todas tenemos alguna red social. No lo sé, Facebook, tal vez Instagram o Twitter. O hemos utilizado al menos alguna de estas. Y si bien pareciera que, pues, dedicamos, no sé, el tiempo que le dediquemos, pero estamos consumiendo contenidos en ella. Y aunque no reaccionemos, aunque no comentemos, aunque no comparta la publicación, aunque no le dé like, cada segundo o milisegundo que yo paso en esas redes genera un dato en sí mismo. Por ejemplo, si yo pase de largo una publicación, en sí ya es un dato que pueden utilizar distintos actores para aprovecharlo. El hecho de que yo reaccione o comparta o comente es otro dato, ¿no? O sea, genera otro punto de datos. Y esto solamente por poner un ejemplo, ¿no? Con la interacción que tenemos en redes sociales, pero sabemos que interactuamos en muchas otras esferas de nuestra vida que proveen o que generan puntos de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando realizamos una compra en internet, o sencillamente cuando visitamos un sitio de internet para revisar información, no sé, por ejemplo, de vuelos o de billetes de autobús, etc. Es decir, nuestras interacciones, tanto en la sociedad como en la economía, continuamente están generando datos. Y, por supuesto, el sector público no es ajeno a ello. Sale desde registros administrativos, desde los propios dispositivos que se tengan implementados por la administración pública en cualquier nivel, etc. También el sector público, pues, tiene muchas fuentes de datos y puede generar información, la cual es susceptible de utilizarse para la toma de decisiones. Y, bueno, de hecho, es que en esta sociedad impulsada por datos, este, por regla general, se han empezado a utilizar para tomar decisiones, ¿sale? Por ejemplo, este, no sé si todos y todas estamos familiarizados con que podemos abrir, por ejemplo, Netflix, este, para ver alguna serie, alguna película, o podemos tener nuestra, alguna otra aplicación, por ejemplo, para escuchar audio, no sé, tipo Spotify u otra. Y ya se nos ofrecen recomendaciones de antemano, ¿no? Este, por ejemplo, sabemos que esta serie te puede gustar, o creemos que este álbum te puede gustar. Lo mismo, si estamos navegando en redes sociales o en un explorer de internet, podemos empezar a recibir esta información personalizada. Es decir, es decir, estas compañías de marketing que creen, es decir, nos proveen información basada en los datos de nosotros mismos, que tienen un mayor éxito de generar ese engagement y lograr su objetivo, sea cual sea. Entonces, bajo esta misma lógica, en otros aspectos también estamos viendo que los datos se utilizan para la toma de decisiones. Sale en muchos otros sectores de la economía y también en el sector público. Sin embargo, este es útil preguntarnos. Este, tenemos el control de toda la información a la que accedemos. Por ejemplo, la información, este, que recibimos como publicidad. Este, las interacciones o los comentarios que vemos de nuestros seguidores en redes sociales o las personas que seguimos. Este, o incluso algo tan sencillo como hacer una búsqueda por internet en cualquier buscador y mostrarnos resultados. Bueno, lo cierto es que si bien, este, estamos navegando en un océano de datos, este, muchas de las decisiones relevantes, por ejemplo, como a qué información voy a acceder en una búsqueda web o qué contenido de las personas que me importan, este, voy a tener accesibles en redes sociales, este, están filtradas por medio de sistemas automáticos, este, algunas veces con inteligencia artificial, algunas veces no. Pero, es decir, en este mundo de datos, este, la información a la que accedemos, este, generalmente está mediada por algoritmos o sistemas inteligentes y autónomos que nos facilitan navegar en este mar de datos. Y, bueno, más si contemplamos el rol de las plataformas en nuestra economía al día de hoy. Sale este. Por poner un ejemplo, si yo necesito, este, comprar algo para comer, puedo utilizar una, una plataforma de Deliver y puedo ver opciones. Pero las opciones que están ahí, tal vez van a estar, este, en función de los datos, del comportamiento de mis datos y de lo que busca la aplicación, pero tal vez no va a estar, este, el restaurante de la esquina, que a mí me interesa contribuirle porque es mi vecina y porque quiero contribuir al mercado local, pero a lo mejor no está ahí. Es decir, tendríamos que hacernos preguntas relevantes sobre si la forma en la que estamos interactuando con esta tecnología efectivamente nos, nos puede llevar al bien común. Tanto así que es útil que podríamos preguntarnos cuestiones, por ejemplo, como si la tecnología pudiera llegar a ser racista. Y, bueno, para tratar de responder este tipo de preguntas, este, tengo más preguntas. Es decir, la tecnología funciona para todas las personas. Es decir, si yo, por ejemplo, implemento un sistema de reconocimiento facial para dar acceso a las instalaciones de una oficina pública, esta va a funcionar para todas las personas con independencia de su ofisionomía o su color de piel. Estas, estas tecnologías, este, reflejan la diversidad humana, es decir, todo el aspecto de diversidad humana entendido como expresiones de género, este, el color de mi piel, este, mis facciones, este, etcétera. Y, quizá más importante que todo ello, este, cada vez que empleamos una de estas tecnologías emergentes para, por ejemplo, proveer un servicio público o para, en un contexto de mercado, para facilitar una transacción, estamos discutiendo públicamente los riesgos de esta tecnología. Es decir, ¿estamos contemplando las consideraciones éticas y estamos teniendo regulaciones o estándares con transparencia y explicabilidad de estas tecnologías para que no afecten negativamente la vida de las personas? Bueno, si la respuesta a una o más de estas preguntas fue no, sería factible hacernos esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, si la tecnología puede ser racista o puede discriminar por género o alguna otra característica. Y, bueno, algo que me gustaría recomendarles es este documental llamado Coded Bias, este, que en español se llamó algo así como Prejuicio Cifrado. Y, bueno, este es un documental de 2020, este, de la directora Shalini Cantaya. Y, bueno, nos muestra una situación, este, muy particular, ¿no? Justamente sigue el caso, sigue varios casos de sistemas de reconocimiento facial en Estados Unidos. Este, que giran mucho en torno al trabajo de una investigadora del MIT Media Lab, este, Joy Bulwani. Y, bueno, todo lo que tuvo que suceder, este, para que el Congreso pudiera, por, este, escuchar estas inquietudes y, bueno, se tradujera en ciertas acciones de ley ante una tecnología que estaba demostrando ser efectivamente racista. Es decir, no reconocer ciertas expresiones faciales y, o funcionar mejor sistemáticamente para cierto tipo de fenotipos. Entonces, en este contexto, es que me gustaría introducirles al campo de la tecnología de interés público, donde si bien podemos encontrar, este, bastantes definiciones, es decir, no hay una definición consensuada sobre qué es tecnología de interés público, pero sí hay varios elementos en común que me gustaría resaltar. Por ejemplo, que la mayoría de las definiciones que podemos encontrar hace énfasis en un diseño inclusivo y centrado en las personas, este, que pone el acento en la experimentación, es decir, en implementar, sí, tecnología para resolver problemas públicos, pero hacerlo de una manera, este, experimental, controlada, por ejemplo, a través de proyectos piloto o a través de sandbox, es decir, no soltar libremente un desarrollo tecnológico sin pensar y probar cuidadosamente qué pudiera salir mal. Y bueno, parte de la tecnología de interés público también es, es emplear y diseñar marcos para el uso ético y responsable de la tecnología adecuados a nuestras realidades. Por ejemplo, a nuestra realidad de, como este, Latinoamérica, pero incluso más allá, ¿no? Hasta nuestra realidad como México y como los distintos contextos subnacionales que puedan tener, este, en sus propias administraciones públicas. Otro aspecto importante de la tecnología de interés público es que es una comunidad de práctica multi e interdisciplinaria, es decir, generalmente cuando pensamos de tecnología solamente creemos que es un aspecto reservado para las y los desarrolladores de software, los ingenieros y demás. Sin embargo, al hablar tecnología de interés público es importante notar que todos y todas podemos ser parte. De hecho, debemos ser parte, es decir, el desarrollo tecnológico necesita de las perspectivas de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas, entre otras, para poder reflejar esa diversidad de intereses humana. Y bueno, no solamente requiere que tengamos de distintas profesiones o campos disciplinares involucrados, sino que además requiere que distintas personas se involucren en ella. Sales, te hablaba hace un momento que la mayoría de los desarrollos tecnológicos suceden en el norte global, lo cual es cierto, ¿no? Y también sabemos que la industria tecnológica es una industria pues muy masculinizada, por ejemplo. Entonces, hablar de tecnología de interés público es también hablar de estrategias de inclusión para que todas las personas puedan participar en el desarrollo y puedan de manera directa e indirecta reflejar sus intereses y sus preocupaciones en estos productos que muchas veces adquirimos o sencillamente desarrollamos sin preocuparnos o sin preguntarnos qué podría salir mal. Y bueno, eso sobre tecnología de interés público. Pero, ¿qué tiene que ver con ciudades? Bueno, el tema de hoy, como sabemos, es el derecho a la ciudad y el rol de la tecnología pues para ayudar o garantizar este derecho. Y bueno, estoy seguro que en el trayecto de estas charlas han discutido mucho pues qué es el derecho a la ciudad, cuáles son los problemas de las ciudades. No me gustaría abundar en esto porque estoy seguro de que casi todos y todas estamos conscientes. Bueno, número uno, que aproximadamente la mitad de las personas del mundo viven hoy en las ciudades, ¿sale? Aproximadamente 3.500 millones de personas viven hoy en ciudades y se espera que el número de estas personas que viven en ciudades aumente a 5.000 millones para el año 2030. Sabemos que el 95% de la expansión de terrenos urbanos va a suceder en, o sucede, más bien sucederá en el mundo en desarrollo, en los países menos avanzados. Y que bueno, que si bien las ciudades ocupan solamente el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y hasta el 75% de las emisiones de carbono de acuerdo a datos de Naciones Unidas. Entonces, hay varios retos de sostenibilidad en las ciudades. Quizá los más relevantes tienen que ver con su sostenibilidad ambiental en sentido estricto, pero también hay ciertos otros rubros más de índole social que son importantes. Por ejemplo, esta rápida expansión de las manchas urbanas, sabemos ha estado generando un creciente número de personas en situación de marginalidad, en barrios pobres, sin infraestructura adecuada ni suficiente, sin servicios públicos suficientes, o bien cuando hay cobertura de servicios públicos, estos están saturados o sobrecargados, o muchas veces son inadecuados. Entonces, el rol de los gobiernos en las ciudades es sin duda retador. Genera muchas presiones dado los recursos escasos disponibles, pero afortunadamente la tecnología puede ofrecernos algunas soluciones. ¿Cuál sería el rol entonces de la tecnología en garantizar el derecho a la ciudad? Bueno, básicamente podemos decir que las tecnologías digitales nos pueden ayudar a mejorar la participación ciudadana en la gestión urbana, perdón, y a garantizar un acceso más equitativo a los servicios y recursos urbanos. Veamos algunos lineamientos de cómo esto podría suceder. Por ejemplo, a través de plataformas y herramientas digitales para la participación ciudadana, y aquí puede ser algo tan sencillo como un chatbot de WhatsApp que permita canalizar las denuncias ciudadanas hacia las áreas correspondientes. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y por ejemplo, acá tenemos uno de esos, ¿no? Tenemos un WhatsApp donde ponemos nuestro problema, el chatbot me hace algunas preguntas y me deriva hacia una conversación relevante donde algunas veces seguiré interactuando con otro chatbot, pero en su momento tal vez alguna persona me atenderá y resolverá mi problema. Por ejemplo, cuando necesité que un panal de abejas los reubicaran, fue muy sencillo a través de un chat. Sin embargo, hay más potencialidades. Por ejemplo, a través de sensores y dispositivos inteligentes para la gestión urbana que nos permiten, por ejemplo, medir la calidad del aire y tomar medidas preventivas en función de esta información, o con plataformas de acceso a la información y servicios urbanos. Vamos a ver un ejemplo muy concreto de este. O, por ejemplo, facilitando los proyectos de innovación ciudadana. Por ejemplo, emplear los datos abiertos que muchos gobiernos ya disponen para generar jacatones, retos de innovación abierta, etcétera. Es decir, involucrar a la misma ciudadanía a través de las herramientas tecnológicas que ya se disponen. Y bueno, todo esto nos podría permitir lograr varios impactos favorables para lograr el derecho a la ciudad. El más importante, por supuesto, participación ciudadana. Involucrar a la ciudadanía en la gestión urbana es relevante y las tecnologías nos pueden ayudar a cerrar ese puente. Por ejemplo, el enfoque de tecnología cívica es uno de ellos, pero hay otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, hablar de GovTech, del ecosistema emprendedor GovTech, donde las propias empresas de base tecnológica locales participan en la proveeduría de servicios hacia los municipios y otro tipo de gobiernos nacionales, que por supuesto implica retos y nuevas regulaciones, adaptar los servicios de adquisición, perdón, los criterios de adquisición, generar las bases para que se generen estas interrelaciones y demás. Otro aspecto importante es la transparencia y rendición de cuentas. Estas tecnologías nos facilitan compartir información relevante para que la ciudadanía sepa qué está sucediendo y cómo está sucediendo, más allá de los mecanismos que ya existen legales, por así decirlo. Hay un componente importante de accesibilidad y equidad. Estas tecnologías potencialmente nos abren la puerta para llegar a todos y todas que tienen alguna necesidad de un servicio público o que quieren sencillamente comunicarse con sus gobiernos locales, aunque claro, como lo vamos a ver, la tecnología por sí misma no garantiza que sea, por ejemplo, algo equitativo. Habría que hacer algo más. Bueno, finalmente, innovación y eficiencia, como lo hablaba en la diapositiva anterior, emplear estas tecnologías para involucrar a la ciudadanía en la resolución de las problemáticas compartidas puede ser un impacto favorable en la que la tecnología abona el derecho a la ciudad. Sin embargo, me gustaría para ir cerrando mencionar que la tecnología de interés público puede desempeñar un papel fundamental en el derecho a la ciudad al garantizar que las tecnologías se utilizan de manera justa y responsable y con criterios de ética y justicia en beneficio de toda la ciudadanía. se me está acabando el tiempo pero me gustaría compartirles rápidamente un par de casos. El primero de ellos es el de Visor Urbano, una iniciativa que nos gusta mucho y bueno, Visor Urbano surge como una plataforma digital de gestión del territorio donde la ciudadanía puede consultar en tiempo real la planeación urbana con información georreferenciada para realizar trámites 100% digitales. Esta iniciativa surge en 2016 al ser la ciudad de Guadalajara una de las cinco ganadoras del Major Challenge de Bloomberg Philanthropies y bueno, desde entonces se ha expandido, surge con la misión específica de combatir la corrupción y reducir el contacto humano y la discrecionalidad en los trámites de desarrollo urbano y bueno, actualmente tiene presencia en 32 municipios de Jalisco y bueno, en algunos otros dos estados que han replicado el modelo. Me parece que es Hidalgo y Nuevo León. ¿Qué es lo padre de esta plataforma? Bueno, número uno, que corta esta discrecionalidad y esta corrupción que durante años se había documentado permeaba en el sector inmobiliario de Jalisco permite a la ciudadanía ver en tiempo real cuál es la situación de un punto georreferenciado determinado, es decir, si es qué tipo de desarrollo urbano puedo generar ahí si es factible este u otro uso de suelo y lo más importante es que no sólo permite visualizar sino que permite realizar los trámites directamente desde licencias de construcción de negocios de construcción y de negocios entre otro tipo de trámites que son permitidos y bueno comentarles un poquito también este otro caso que súper breve que estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato la Secretaría está implementando un sistema de alerta temprana impulsado por inteligencia artificial para identificar a personas en riesgo de abandono escolar un ejemplo muy particular del uso de la tecnología para resolver un problema público sin embargo nuestra intervención que cuenta con el apoyo de un consorcio internacional y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos nos ha permitido darnos cuenta de que hay más cosas por hacer por ejemplo apoyamos con evaluación del sesgo de género específicamente en los datos y el modelo a través de una herramienta de código abierto AI Fairness 360 y bueno generamos algunos insumos útiles tanto para la Secretaría como para cualquier otro tomador y tomadora de decisiones en el sector público una guía de inteligencia artificial ética hay un checklist que muy pronto estarán disponibles para todos y todas y bueno hemos difundido estos hallazgos en conjunto con la Secretaría con sus pares en otros países y en otros estados de México y en otros países de la región bueno este por cuestiones de tiempo me saltaré esta sencillamente invitarles a que si esta charla les resonó si creen que en sus propias administraciones públicas municipales locales no sé en qué área se desempeña cada uno y una de ustedes este la tecnología puede juzgar un rol en resolver un problema público y les interesa hacerlo desde una perspectiva ética y responsable es decir si si el concepto de tecnología de interés público les llamó la atención les invito a conocer más al respecto por favor en nuestra página pitpolicylab.tech ahí podrán encontrar más sobre su trabajo este algunos recursos útiles que pueden emplear y también nuestras redes sociales este arroba pitpolicy donde compartiremos este recursos información notas de actualidad marcos de trabajo y demás de mi parte ha sido todo y les agradezco mucho su atención este y estamos en contacto agradecemos al maestro Edgar Aparicio González por esta gran presentación y bueno vamos a continuar voy a darle el uso de la voz a la doctora Ofelia Andrea Valdés Rodríguez investigadora académica del colegio de Veracruz adelante doctora puede activar su micrófono gracias bueno voy a presentar entonces ¿puede verse mi presentación? sí se ve bien ya nada más en modo presentación y listo ahí está ¿ya se ve? muy bien muchas gracias bueno buenas tardes a todos voy a iniciar con mi presentación acerca de las tecnologías de acceso abierto para conocer riesgos y eventos en su municipio bueno creo que muchos de los funcionarios que se encuentran aquí deben de conocer estas herramientas pero vamos a hacer énfasis en algunas cosas ¿no? es importante pues que son beneficios para los tomadores de decisiones conocer los riesgos más frecuentes a los que se encuentra esa población y las zonas de riesgo para los asentamientos humanos con estos datos pues se pueden desarrollar programas preventivos para la ciudad y para los ciudadanos los más conocidos vienen siendo el ACLA Nacional de Riesgos y bueno pues este ACLA está a cargo de monitoreo de los fenómenos naturales también antropogénicos sismos ciclones bajas temperaturas tormentas eléctricas y volcanes y se realiza por el CENAPRED el Servicio Sismológico Nacional el Laboratorio de Observación de la Tierra y la NOAA y aquí tenemos ejemplos de mapas que se están generando en tiempo real acerca de las condiciones en las que se encuentra nuestro país los ACLA de riesgo estatales que vienen siendo ACLA específicos para cada estado y aquí tenemos un ejemplo en el estado de Veracruz en cuestión de los riesgos hidrometeorológicos como podemos ver aquí pues ya está delimitada la zona donde se tiene un mayor peligro por ciclones tropicales y las líneas que vemos aquí de colores son todos los ciclones tropicales que han impactado al estado y bueno en una escala de colores podemos ver pues el peligro más bajo que viene siendo el verde claro hasta el morado magenta que viene siendo el peligro más alto y bueno a qué se debe esta coloración de los mapas pues a los registros históricos que han existido de todos los ciclones que han impactado y los problemas que se han causado aquí tenemos datos hasta el 31 de diciembre del 2022 en el caso de los ACLA municipales desafortunadamente en este monitor que tenemos de la Acla Nacional de Riesgos nos está indicando que hay municipios de diferentes estados que tienen unos ACLA pues con un bajo porcentaje de actualización entonces pues esto es muy importante hacer énfasis en ellos porque si no tenemos los registros actualizados de nuestros ACLA de riesgo municipales no vamos a poder prever acciones que nos permitan evitar futuros desastres entonces esa es simplemente una imagen aquí tenemos también un ejemplo de un municipio donde si vemos en el Acla Nacional de Riesgos y nos vamos a ese municipio los peligros o los sistemas que están en algún problema pues tenemos aquí por ejemplo para químicos tecnológicos el caso de incendios los históricos miren el más reciente pues es el 2010 y bueno pues no sabemos ahí si haya incendios más recientes habría que ver entonces esa actualización y si nos fijamos en hidrometeorológicos inundaciones históricas también 2010 viene siendo el dato más reciente entonces hay que recordar pues que lo más conveniente es actualizar nuestros Aclas de Riesgos a nivel municipal lo más actualizado que se pueda aquí vamos a ver un caso de el municipio de Jalapa si ustedes se fijan bueno este fue un deslizamiento de ladera que se registró y ya se encuentra actualizado aquí está la ubicación del sitio está marcado ¿no? y si ustedes ven en el bueno lo que se alcanza a ver es que está al 30 de abril del 2022 y los puntos los círculos que se alcanzan a ver aquí en el mapa son los sitios en el ayuntamiento en la ciudad de Jalapa donde se han registrado deslizamientos de ladera ¿esto qué va a permitir? pues va a permitir que si alguien se establece en algún sitio que sea susceptible a deslizamiento de ladera pues el personal de protección civil pueda ya con base en estos registros pues determinar que ahí no se puede establecer o ahí no se puede dar un permiso de construcción o este pues cualquier otra situación que se pueda dar que si no tenemos los registros actualizados no hay manera de pues ver ¿no? si está bien o está mal generalmente los mayores problemas que se tienen en las ciudades son los asentamientos urbanos ilegales o no permitidos en zonas de riesgo muchas veces la gente pues cree que por estar ahí pues ya tiene derecho de quedarse y a veces no tenemos nosotros tampoco la capacidad de decir bueno pues aquí están los registros ¿no? de que no se deben establecer en esa zona bueno entonces vamos a ver el caso de las sequías porque es el tema que yo manejo y aquí tenemos el caso del estado de Chihuahua estos son los los mapas donde se ha encontrado que ha habido registros de sequías pero pues también si vemos las fechas estamos la más reciente al 2008 y en el caso de las sequías pues para los aclas de riesgos se determinan mucho las afectaciones a la industria ganadera y a la industria agrícola pero también hay que recordar que la cuestión de la sequía nos puede afectar incluso a las ciudades ¿no? aquí tenemos otro caso del municipio de Tijuana donde están ellos también pues marcando no solamente sequía sino ondas de calor estas ondas que se ven en amarillo son las ondas de calor que se están registrando y podemos ver que pues en todo el municipio existe problema de sequía esto también nos va a ayudar a planificar nuestro sistema de distribución nuestras fuentes de abastecimiento y pues cómo vamos a responder ante situaciones imprevistas sobre todo actualmente donde hemos visto que aunque no se incremente la sequía sí se está incrementando la carencia de agua y bueno pues si aún cuando nosotros no estamos actualizando nuestro atlas de riesgo del ayuntamiento y no conocemos datos de nuestra ciudad tenemos el apoyo de Senapred el servicio sismológico nacional el laboratorio de observación de la tierra la CONAGUA el servicio metrológico nacional y la NOA que es una agencia de Estados Unidos que nos van a permitir conocer datos actualizados para poder evaluar nuestro estado actual entonces aquí podemos ver en este mapa que está a la fecha de hoy 18 de mayo con la situación de todo el país y en donde por ejemplo aquí podemos ver que hay unos volcanes activos que hay regiones donde puede llover esto también nos puede permitir sobre todo si estamos en el área de protección civil tomar decisiones aún cuando nuestros aclas no se encuentren actualizados pero tenemos el servicio del aclas nacional de riesgos y también estoy aquí agregando la red SCLIN es una red a la que pertenezco esta red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos cuenta con expertos en diferentes fenómenos hidrometeorológicos en todo el país y pues si alguien está interesado en algún apoyo para algún evento en específico hidrometeorológico puede contactarnos a los miembros de la red ahí está la página donde se encuentra pues localizada la red y ahí viene la lista de los miembros de la red y también pues cuáles son los temas que la red maneja otro monitor del que voy a hablar porque estoy trabajando en este tema es el monitor de sequía de América del Norte que es una colaboración de México Estados Unidos y Canadá en este monitor vamos a conocer las condiciones de sequía en la que nos encontramos y utiliza una metodología muy diversa que fue propuesta desde 1999 la ventaja de este monitor pues es que tenemos la colaboración de Estados Unidos y Canadá entonces ellos siempre están monitoreando con imágenes satelitales y nos mantienen al día está el Centro Nacional de Adaptos Climáticos de Estados Unidos es la agencia que se encarga de darnos este apoyo y podemos ver con intervalos de 15 días cómo se encuentra la sequía en nuestro país Estados Unidos y Canadá pero de este monitor de América del Norte parte también el monitor de sequía de México que ya contiene un análisis a nivel municipal cada 15 días y también maneja el histórico desde que se inició este monitor aquí podemos ver en la sequía bueno pues que la sequía para empezar es un fenómeno difícil de predecir porque pues ya cuando está ya está el daño ¿no? entonces no podemos decir mañana habrá sequía sino más bien solo hasta que ya ocurrió podemos decir hay una sequía en este viene siendo el reporte a abril 30 del 2023 que es el último reporte que tenemos de la sequía y aquí tenemos que solo 510 de los 2.471 municipios no tienen sequía en rojo es donde se encuentran las sequías más altas bueno el nivel más alto es un rojo casi café podemos ver que pues gran parte del país está afectado por la sequía todavía en algunos sitios no inicia la época de lluvias ¿no? en algunos sitios ya no hay problemas la sequía pues no se estima así tan directamente depende también si en ese sitio es árido de por sí pues ahí se va a considerar que a menos que los registros históricos digan que ya tenía que haber llovido y no ha llovido ya lleva meses que no ha llovido pues entonces se va a determinar que hay una sequía ¿no? por eso vemos que algunos estados del norte que se conoce que son aidos pues en este momento no tienen problemas de sequía pero hay algunos estados donde ya tienen una sequía pues durante más tiempo ¿no? por un periodo largo la L y hay unas cuencas este reporte nos lo van a dar también por cuencas donde nos están diciendo que por ejemplo la cuenca del río del río balsas tiene un noventa y dos por ciento un noventa y ocho por ciento de sequía en el pacífico norte está el noventa y nueve por ciento de sequía lerma santiago pacífico el noventa y nueve punto ocho por ciento de sequía y las cuencas centrales del norte tienen el cien por ciento de sequía es decir es que algún nivel de sequía tienen ¿no? los cuadros rojos nos están diciendo pues el nivel más elevado de sequía por ejemplo aquí en la balsas ¿no? y aquí tenemos el monitor y aquí tenemos las regiones las regiones hidrológicas en las que se encuentra dividido nuestro país para una mejor administración son las que establece la CONAGUA y bueno estas que marqué aquí en magenta son las regiones donde tenemos los mayores problemas de sequía ¿no? entonces aquí en estas regiones pues hay que estar tomando medidas sobre todo para la cuestión de pues permitir que toda la población tenga acceso al agua que es un derecho humano el acceso al agua y también creo que algo pues que es muy común de ver en las regiones donde hay más sequía es que son las más pobladas ¿no? de las más pobladas y son las que tienen pues mayores problemas de sequía en esta tabla que también viene siendo del reporte del monitor de sequía pues estamos viendo que hay estados como Aguascalientes donde todos sus municipios tienen algún nivel de sequía es decir el 100% está también Coahuila Colima Jalisco Michoacán Sinaloa y Zacatecas en esos municipios el 100% perdón en esos estados el 100% de sus municipios tiene algún nivel de sequía entonces aquí pues ya habría que estar tomando acciones para ver sobre todo la parte poblacional y al respecto pues yo voy a iniciar el siguiente ponente nos va a dar soluciones muy específicas yo solamente voy a hablar aquí pues de acciones que tendríamos que estar realizando en nuestras localidades para mitigar estos problemas graves de sequía que tenemos en nuestro país y el primero de ellos pues es la reforestación en todos los niveles la reforestación es muy importante es algo que nunca se debe dejar ¿por qué? porque va a permitir que la lluvia que caiga no se barra se va generalmente por ríos hasta llegar al mar y ahí se pierde sobre todo en los sitios donde hay mucha deforestación y tenemos pendientes y recuerden que la mayoría de nuestro país pues es zona montañosa también atrae la humedad y aumenta las probabilidades de lluvia es decir no solo la lluvia que cae se va a poder quedar en los mantos freáticos que hay bajo la tierra sino que al haber más vegetación el ambiente va a ser más húmedo y eso va a permitir que pueda lograrse más lluvia entonces no solamente cumple esa función tiene también la función de aumentar la precipitación aquí está un ejemplo bueno de cómo se infiltra el agua se evitan erosiones y esto es la función que van a tener por sobre todo la vegetación de plantas que tengan raíces muy densas otra solución pues vendría siendo el tratamiento y el reciclado de agua en donde podemos implementar sistemas de tratamiento para el agua que utilizamos y esto podría ser tanto a nivel del hogar como a nivel de oficinas o a nivel de empresas entonces quizás en los sitios donde tenemos mayores problemas de estrés hídrico hacer también quizás esta regulación o hacer propuestas o bien pues ayudar a los ciudadanos a implementar o en las mismas oficinas públicas implementar estos sistemas de tratamiento de agua captación de agua de lluvia esta es otra solución que nos permite pues el agua que llueve en algunos sitios llueve muchísimo sobre todo en el norte a veces ocurren esas que se le llaman trombas donde llueve muchísimo pero solo es unas horas y todo el agua que cae pues se pierde entonces mediante los sistemas de captación que pueden ser también a nivel hogar o a nivel de edificios públicos yo considero que si algunos ayuntamientos empiezan a implementar sistemas de captación en sus edificios públicos o podríamos pues tener ahí un reservorio de agua para las épocas donde no hay agua y también en los sistemas agropecuarios los sistemas agropecuarios son los que más sufren por las sequías pues porque no tienen agua para el ganado o hay que recordar también que la mayor parte de nuestros productos agrícolas son productos de temporal que están sometidos a la época de lluvias entonces esos productos de temporal que se siembran esperando la época de lluvias si no llega la lluvia se pierde la pues la siembra la cosecha y bueno se sabe de caso de muchos campesinos que han migrado a las ciudades precisamente a causa de sequías que no les ha permitido mantener sus productos agrícolas y pues eso sería todo por mi parte yo voy a dejar que el siguiente ponente nos dé algunas soluciones más específicas aquí está mi correo y aquí está la red a la que pertenecemos si alguien se interesa pues con mucho gusto esperamos poder apoyar gracias agradecemos la ponencia agradecemos la ponencia por parte de la doctora Ophelia Valdez Rodríguez investigadora académica del colegio de Veracruz y ahora voy a darle la voz al doctor Sergio Angón Rodríguez coordinador en México del proyecto CITIADA del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adelante doctor no tengo audio ya adelante super gracias es que no me dejaba voy a compartir mi presentación todos la ven perfecto gracias bueno pues gracias a Linafed al colegio de Veracruz y a todos los los colegas ponentes y sobre todo a los espectadores de esta de esta reunión sobre el derecho a la ciudad y bueno pues un poco me voy a dirigir hacia ustedes con este plan de presentación es muy sencilla un poco para que todos conozcan el proyecto CITIADA es un proyecto trinacional que se está implementando en las ciudades de Kingston San Salvador y Jalapa se trata de tres ciudades medias con ecosistemas amenazados retos ambientales sociales y económicos una débil capacidad institucional y financiera para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y los principales peligros climáticos que se han identificado en esta ciudad son inundaciones deslizamientos de laderas sequías incendios y en el caso de la ciudad de Jalapa muy importante el aprovisionamiento del agua para consumo humano somos bastante vulnerables en esta en esta ciudad a ese a ese fenómeno y bueno cómo la tecnología participa en la toma de decisiones primero pues nos ayuda a resolver esta gran pregunta de a qué somos vulnerables para hacer esta esta evaluación de la vulnerabilidad social y ambiental de la ciudad de Jalapa en este caso me voy a referir solamente a esta ciudad se sigue una ruta metodológica que aquí traté de plasmar que tiene que ver con primero la identificación de los peligros climáticos a través de mecanismos participativos en donde todos los actores clave academia sociedad civil ciudadanos gobiernos de los tres órdenes participaron en esta identificación de peligros después se hizo la exposición de las personas y de los sistemas productivos pero por supuesto de los ecosistemas después se hizo la sensibilidad que son aquellas personas cuyas condiciones de vida las ponen en desventaja relativa frente a un peligro y finalmente la capacidad adaptativa de este estudio se consideró para este proyecto en la presencia o ausencia de ecosistemas que amortigüen los efectos del cambio climático con todo eso pues la vulnerabilidad es función de estas cosas ¿no? como resultado identificamos tres polígonos importantes en la ciudad de Jalapa en la zona norte la zona este y la zona sur en la que podemos observar que tienen los más altos índices de vulnerabilidad social y ambiental y hicimos también los escenarios de cambio climático algo muy importante cuando se habla de tecnología y de sequías que es la presentación que me antecedió de la doctora Andrea pues a ver cómo nuestra vulnerabilidad actual pero sobre todo cómo nos va a ir en el futuro con estos temas relacionados con el clima entonces en la ciudad de Jalapa se podrían experimentar disminuciones en la precipitación a nivel urbano de hasta menos 250 milímetros de lluvia por año con un RCP 4.5 bajas emisiones línea base 2014 con proyección 2039 es decir en el muy corto plazo quisimos hacer estas proyecciones a futuro sobre los escenarios climáticos en corto plazo justo porque los tomadores de decisión necesitan dar sentido a lo que está sucediendo en Jalapa y en todas las ciudades y necesitan tomar decisiones ahora pensando en este futuro muy próximo que ya tenemos en el caso de la temperatura pues esperan incrementos de temperatura a nivel urbano de hasta más 2.5 grados centígrados algo que es bastante significativo en este escenario en el que se trata de frenar el aumento de temperatura a nivel mundial del orden de máximo 1.5 grados centígrados entonces estas predicciones más bien estas proyecciones que no predicciones obedecen a esta situación de digamos el patrón de conducta sobre el crecimiento urbano que está teniendo una ciudad como Jalapa y lo que podría experimentar en el futuro si no hacemos nada justo ahora ¿no? entonces para responder a esta situación nosotros hemos implementado soluciones basadas en naturaleza como jardines de infiltración sistemas de colecta de agua de lluvia y humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales todo ello con el objetivo de optimizar el uso del recurso hídrico hagamos realidad vamos a ver un pequeño video de cómo funcionan los sistemas de captación y espero que se escuchen por favor indíquenme si es así un segundo hagamos realidad el agua limpia para todos captemos el agua de lluvia el crecimiento acelerado de las ciudades ha hecho que el agua escasee cada vez más entre sus habitantes pero en las ciudades existe una gran oportunidad para obtener agua directo de la lluvia en lugar de que veamos a la lluvia irse por coladeras o cause inundaciones o deslaves podemos captarle nuestra casa oficina escuela en donde sea el sistema de captación consiste en recolectar con canaletas el agua de lluvia que cae en nuestro techo esa agua pasa por una malla que captura las hojas y residuos grandes después pasa a un sistema de separación de primeras aguas que separa el agua más sucia del agua más limpia el agua más limpia llega por fin a los tanques que cuentan con un sistema de reducción de turbulencia y donde se desinfecta con un florador cuando abrimos la llave para usarla el agua del tanque pasa por un filtro de sedimentos muy pequeños que son de menor tamaño a un cabello humano y otro de carbón activado que ayuda a quitar el olor y sabor del cloro como resultado podemos aprovechar el agua para el riego y servicios como baños regaderas y lavabos un sistema de captación de agua de lluvia nos puede abastecer de agua durante la temporada de lluvias esto implica ahorro económico mayor disponibilidad de agua para las personas que no tienen y ayudar a la infraestructura gris a gestionar las tormentas almacenando el agua y dejándola fluir poco a poco conforme la usamos uno medio ambiente a través del proyecto CityAdapt ha iniciado la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas de Jalapa te invitamos a que nos ayudes a aprovechar la lluvia y cuidar los recursos naturales por una Jalapa más sostenible y justa para todos bueno pues estos videos los pueden encontrar así como de todas las intervenciones en el canal de YouTube del proyecto CityAdapt y bueno pues ciertamente como ya lo ha expuesto mi colega del ITESO y la doctora Andrea hace unos momentos pues hay tecnología detrás de todos este tipo de soluciones y juegan un papel importantísimo para justo proponer soluciones que estén a la altura de la crisis climática que estamos atravesando es por eso que la tecnología que involucra un sistema de captación tampoco es ciencia aeroespacial pero si involucra ese conocimiento necesario a nivel científico para poder diseñar este tipo de soluciones un poco para compartirles todo lo que hemos encontrado derivado de la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en Jalapa les quiero decir que solo en el año dos mil veintidós tuvimos más de cinco mil seiscientos beneficiarios tres mil de los cuales fueron mujeres tenemos alrededor de dos mil doscientos hectáreas de territorio bajo manejo de mejores prácticas para adaptarse al cambio climático a nivel de cuenca y junto con la SEMA la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento hicimos la propuesta de mil de incorporar al programa de pago por servicios ambientales mil seiscientos cincuenta y cuatro hectáreas más y bueno déjenme comentarles que esto fue aprobado ya la CONAFOR y el gobierno municipal firmaron el convenio por lo cual pronto estaremos dando la buena noticia a estos ejidateros que nos están ayudando a cuidar los bosques para aprovisionarnos de agua concretamente del treinta y ocho por ciento del agua que consume Jalapa es ahí donde se encuentran esas hectáreas bajo manejo y algo muy importante que tiene que ver con la tecnología que estamos utilizando para el monitoreo de evaluación les quiero decir que la Universidad Veracruzana en conjunto con nosotros nos ayuda con la evaluación de la calidad del agua hace todas las pruebas en sus laboratorios y está arrojando excelentes resultados pero a nivel social que es lo que importa cuando hablamos de derecho a la ciudad pues les quiero decir que el grado de desigualdad que hemos encontrado en la ciudad de Jalapa es importantísimo los ingresos promedios de las personas en polígonos vulnerables de la ciudad están alrededor de cuatro mil trescientos pesos por mes por familia de los cuales hasta antes de tener su sistema de captación de agua de lluvia estaban invirtiendo alrededor del treinta por ciento para comprar agua imagínense treinta por ciento de estos cuatro mil trescientos pesos para comprar agua de lluvia pero ustedes van a decir bueno pues compraban el agua para beber para cocinar pues les quiero decir que no en una colonia que se llama Valle de los Pinos las personas compran garrafones de bajo costo de estos rellenables para ducharse y poder ir a trabajar este es el tipo de desigualdad que la tecnología permite hacer visible y permite a los tomadores de decisión justo eso enfocar los esfuerzos para realmente atacar un problema de interés público a nivel mundial como es el cambio climático algo que ya mi colega del ITESO antecedió antes y que también puede hacer que se tomen mejores decisiones para implementar políticas públicas con soluciones a nivel muy local como sería un sistema de captación de agua de lluvia el proyecto junto con el gobierno municipal y otras organizaciones de la sociedad civil hemos instalado 118 sistemas de captación de agua de lluvia los primeros 12 de ellos fueron instalados por el proyecto son de tamaño institucional el ayuntamiento con recursos propios instaló 20 sistemas más en escuelas y edificios públicos y luego con otras asociaciones civiles y el gobierno municipal buscamos recursos con fundaciones nacionales e internacionales logrando un piloto de más de 86 sistemas que estamos ya concluyendo su instalación justo en esas localidades más vulnerables que mencioné al principio y bueno algunos de los mensajes clave que ya con esto cierro mi participación tienen que ver con el papel de la tecnología para enfrentar el reto climático en las ciudades la tecnología permite abordar problemas complejos y de interés público a nivel internacional aporta herramientas adecuadas para resolver problemas de interés público en ciudades facilita la coordinación de todas las disciplinas ingeniería comunicación economía educación y todas las que tenemos que ver en ofrecer soluciones a la altura de la crisis que tenemos ahora facilita el acceso al conocimiento ¿cómo se involucra la tecnología en la política pública? pues nos ayuda a construir propuestas más sólidas construye sobre experiencias y lecciones aprendidas es decir no tenemos que cada vez estar inventando el hilo negro a través de la tecnología y el método científico podemos sistematizar justo estas experiencias de este proyecto y de muchos otros para aprender todos de ellas y lograr proyectos más sólidos además la tecnología puede catalizar alianzas estratégicas y sobre todo algo muy importante que mencionaban mis colegas ciudadaniza la toma de decisiones informadas esto es súper importante en un contexto como el que vivimos ahora en el que la inmediatez nos tiene que nos gana pero también podemos convertirla en una oportunidad a través de la tecnología para justo mostrar el tipo de soluciones que son necesarias para las ciudades y bueno sobre el derecho a la ciudad recordarles que el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar utilizar o ocupar espacios más justos inclusivos seguros sostenibles democráticos esto que tipificamos como bienes comunes para una vida digna y bueno finalmente cómo nos beneficia la tecnología a las personas pues la tecnología a nivel toma de decisiones hace que la capacidad institucional de los gobiernos locales se pueda incrementar incrementa la capacidad la capacidad de los tomadores de decisión para justo destinar los pocos recursos económicos de los cuales tiene acceso los municipios y las ciudades para responder a estas necesidades importantes permite evaluar los impactos ambientales sociales y económicos y hacerlos evidentes es decir tratamos a través de la tecnología de hacer visible lo invisible de integrar conceptos más profundos como el cambio climático y los escenarios de cambio climático para que sean entendibles para todos nos ayuda a comunicar y sobre todo facilita el acceso a todas y todos en este escenario en el que los ciudadanos y los ecosistemas tienen que ser más centrales para responder a la crisis climática por mi parte sería todo aquí dejo mis datos y pues agradecerles a todas y a todos agradecemos la presentación por parte del doctor Sergio Angón Rodríguez coordinador de México del proyecto City Adapt del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y bueno nuevamente de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy a continuación daremos lectura a algunas preguntas y comentarios estas sobre todo fueron al inicio de las ponencias entonces voy a comenzar Adriana Arellanes Pino dice considero hoy en día considero que hoy en día la tecnología es muy importante porque ha servido para cortar los procesos educativos y de conocimiento en todos los niveles es muy necesario que existan ciudades digitales y se deben vincular educación y empresas públicas y probadas para mejorar el desarrollo y crecimiento del país igualmente si alguno quisiera intervenir en alguna con gusto y les doy el micrófono Daniel Gutiérrez Miranda como ya lo dijo Sam Altman lo prioritario es regular y legislar el uso de las tecnologías entonces desde el ámbito municipal que podemos ir proponiendo proactivamente para usar y regular la tecnología dentro de nuestro ámbito de competencia ya hay esfuerzos principalmente en datos abiertos pero ¿qué más nos podrían nos podrían recomendar? ¿alguno? Maestro Edgar adelante por favor gracias este súper pues este creo que podría agregar que es decir estoy consciente regular y legislar es un reto generalmente solemos decir en el medio pues que la tecnología va más adelante o más rápido que la legislación sin embargo creo que desde lo municipal hay mucha área de oportunidad este y y bueno lo digo por ejemplo respecto a a cuestiones desde es decir sin esperarnos a que surja por ejemplo una ley de alcance nacional respecto por ejemplo a la inteligencia artificial sabemos que en otras partes del mundo se están generando estas iniciativas pues de gran envergadura pero desde lo local creo que la simple cuestión de introducir cuestiones como es decir sin obviar que ya tenemos una ley de protección de datos personales y demás pero en los códigos de ética de funcionarios públicos podemos empezar a tratar el tema de la ética de la inteligencia artificial por ejemplo este o generar códigos de conducta propios sobre todo cuando las administraciones tienen sus propios departamentos como de sistemas o de tecnología ir generando estos códigos internos donde se puede empezar a prever que podría salir mal quizá ya desde algunos casos de uso ya tiene identificadas áreas de de híjolas en los puestos datos no los compartimos acá es decir alinear un poquito lo que ya está establecido con los propios criterios internos y y atreverse a ir generando pautas internas esperando una convergencia en leyes más amplias que también se están trabajando por otros actores pero es decir hay mucho margen para lo local muchas gracias maestro claro doctor adelante ay ya la activé a ver listo adelante gracias bueno el tema de la tecnología y cómo la podemos utilizar en nuestro favor pues principio por no tenerle miedo a la tecnología justo el poder acceder a ella y aprovecharla en nuestro favor implica atreverse a hacer las cosas ¿no? y sobre todo el gran reto de los que estamos proponiendo soluciones tecnológicas para enfrentar una crisis climática o problemas de interés público a nivel mundial como es el cambio climático y cómo eso tiene una relación intrínseca con la política pública pues tenemos el gran reto de bajar un poco el tono científico a nuestras intervenciones y a la forma en que comunicamos esta situación por ejemplo de estos grandes problemas que tenemos por resolver porque cuando tenemos un piso parejo para todos y las personas tienen un entendimiento básico pero general podemos pasar hacia una mejor toma de decisiones entonces el gran reto de comunicar la ciencia la tecnología para resolver estos problemas es algo que todos tendríamos que estar ocupándonos ¿no? porque las personas no necesitan saber mucho más sobre conceptos muy elaborados sino que tienen que empezar dando sentido a las cosas que están sucediendo ya en sus ámbitos muy locales algo que mi colega del ITESO ha abordado también es desde lo local donde se van a hacer estas diferencias es donde se van a empezar a proponer estas soluciones y me parece que es ahí donde tendríamos que estar incidiendo como principio muchas gracias muchas gracias doctor doctora no sé si quisiera darnos algún comentario si muchas gracias bueno yo de lo que he estado estudiando creo que hace falta usar las tecnologías que ya tiene nuestro gobierno disponibles como pudimos ver no podemos prever el futuro si no tenemos antecedentes históricos y la gran parte de los atlas de riesgo municipales no está completa o no está actualizada entonces yo los invitaría a actualizar sus atlas de riesgo para poder justamente prever estos escenarios sobre todo ante el caso del cambio climático donde nuestros estudios han encontrado que las temperaturas y las precipitaciones ya se están viendo afectadas no es que va a ser a futuro ya se están viendo afectadas ya hay análisis de variables de cambio climático que nos están diciendo que ya está lloviendo menos y que la temperatura ya se está incrementando incluso más allá de dos grados en algunos casos ya se han detectado hasta siete grados centígrados superiores a las normales entonces creo que si hay que poner mucho énfasis en esto usemos la tecnología y apoyémonos en los expertos que tenemos a nuestro alcance en todos los lugares hay universidades y hay centros de investigación y hay personas disponibles a apoyarnos gracias muchas gracias doctora y continuo me parece que esta es para usted maestro Edgar pero bueno igualmente si alguno el doctor doctora quieren intervenir con mucho gusto Adriana Arillanes Pino dice ¿entran los semáforos inteligentes para discapacidad visual y auditiva? me parece que si fue cuando usted estaba hablando maestro no sé siquiera no sé en qué momento no recuerdo en qué momento lo realizaron pero me parece que fue en su presentación ya le di para activar el micrófono no sé si listo gracias creo que en primera instancia no no de toda la pregunta es decir cuando hablamos de inclusión de tecnología pues nos referimos a justamente a pensar desde el diseño quiénes serán esas personas que van a ocupar esa tecnología y cuáles son como sus necesidades especiales en ese sentido considerían que sí es decir para garantizar el derecho a la ciudad tendríamos que pensar en todos y en todas y aunque muchas veces lo hacemos hasta el final es decir muchas veces se queda el desarrollo tecnológico desde concepto prototipo en una especie de sala cerrada donde solo las personas expertas lo diseñan y lo que queremos decir desde Pit Policy Lab y desde la comunidad práctica de tecnología interés público es que el proceso de diseño de soluciones tecnológicas de cualquier índole incluyendo pudieran ser por ejemplo semáforos inteligentes entre otros debe estar abierto a todas las partes afectadas o a todas las partes interesadas desde el comienzo creo que es lo que podría agregar y si se abona esta pregunta este un gusto muchas gracias maestro y por último Evelyn Martínez pide si puede dejar sus contactos su contacto para comunicarse con usted ya que dice que le llamó mucho la atención las aplicaciones que pudieran implementarse en materia de desarrollo urbano entonces si lo pusiera en el chat para que todos y cualquiera que lo quisiera adelante antes de continuar con las preguntas que ya son como una o dos más voy a darle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz director de coordinación operativa en el de descentralización perdónenme ah ¿continúo? ok doctor Sergio este es para usted Daniel Gutiérrez Miranda estimado Sergio hice mucho trabajo y datos invaluables para la región Jalapa la pregunta es si han encontrado sensibilidad y voluntad política para que su investigación y propuestas se traduzcan en políticas públicas medioambientales urgentes para Jalapa y Veracruz listo puede activarse un plan gracias yo Jaira Daniel ese es uno de los grandes retos del uso de la tecnología y de proporcionar herramientas adecuadas para la toma de decisión a veces la voluntad política es algo que no siempre se logra sin embargo este tipo de proyectos justo buscan ofrecer estas herramientas para que la política pública pueda surgir en el caso del municipio de Jalapa encontramos muy buena recepción de estas investigaciones de tal forma que las construimos juntos entonces ese es un tema muy importante que todos tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de tecnología de acceso a la información pues tenemos que ser capaces de involucrar a todos los actores clave para que justo se puedan vencer este tipo de barreras como la voluntad política en el caso del gobierno del estado también hemos tenido bastante buena recepción y estamos justo generando las capacidades para que este tipo de información pueda ser aprovechada en la toma de decisión concretamente presenté uno solamente algunos de los resultados en las que el consejo de servicios ambientales que se formó en Jalapa el proyecto City Adapt tenemos un lugar con voz y voto para la toma de decisiones para la gestión integral del recurso hídrico y también tenemos un espacio en el Consejo Estatal de Medio Ambiente y Cambio Climático que organiza el gobierno del estado que es como una comisión intersecretarial que está enfocada a resolver problemas de interés público en la administración pública del gobierno del estado de Veracruz de tal forma que sí sí ha habido voluntad política y los resultados de este proyecto de este estudio de vulnerabilidad social y ambiental ya fueron considerados para la publicación del programa de ordenamiento urbano de la región capital de Jalapa de tal forma que pues gracias a esta tecnología se está aprovechando los resultados y pues los usuarios y beneficiarios del municipio de Jalapa de la ciudad capital del estado de Veracruz ya están pues utilizando también estos estos recursos que además son públicos están disponibles había un micrositio en el ayuntamiento de Jalapa con el cambio de administración se está retomando el tema pero están disponibles en la página del proyecto www.cityadapt.com para quien quiera utilizarlos son públicos y de eso se trata ¿no? de que todos puedan hacer uso de estos resultados y pues los utilicen en el bien común gracias muchas gracias doctor y bueno al momento fueron todos los comentarios y preguntas ahora sí para dar paso a nuestro cierre voy a cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz director de descentralización en el INAP adelante licenciado gracias yo buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están amigos? amigas muy buenas tardes y primero que nada gracias por acompañarnos en esta sesión que para nosotros siempre es de lo más relevante y bien se platicaba con nuestros ponentes cuando organizamos la sesión que justamente en ese ciclo del derecho a la ciudad buscamos incorporar temas que no solo sean de vanguardia sino que nos ayuden a reflexionar de manera conjunta sobre pues estos temas tan tan álgidos temas que son relevantes no solo para la sociedad en su conjunto sino para las propias autoridades locales que el día de hoy nos acompañaron y la verdad es que me siento muy afortunado de haber escuchado esta conversación porque primero me parece que ha cubierto con creces este punto y segundo me ha permitido ver cómo las diferentes ópticas de investigación de formación profesional incluso de perspectiva institucional pues el día de hoy nos han abonado de una manera muy enriquecedora y por eso quiero agradecer pues felicitar y agradecerle tanto a Edgar como al doctor Andrea como al doctor Sergio Angón maestro Edgar Sergio Andrea agradecerles primero que a todos ustedes que se hayan hecho un espacio en sus agendas para acompañarnos el día de hoy y poder platicar desde su perspectiva pues esto que nos presentaron el día de hoy primero que es la tecnología que era este marco conceptual que nos hizo favor Edgar de presentarnos y luego cómo cómo lo podemos cómo la podemos aprovechar para como bien decían ustedes este conocimiento aplicado este conocimiento para cuestiones prácticas pero sin duda alguna sobre cuestiones que son indispensables para la vida humana no sólo para cuestiones como prácticas de eficiencia sino también como los casos que nos presentaron ustedes cosas que tienen que ver directamente ya con la calidad de vida de la población comentaba la doctora Andrea pues estos aspectos de riesgos de riesgos que existen en los municipios estos casos de sequía también ya en algunas situaciones muy acentuada y luego Sergio pues nos comentaba esto que se ha logrado hacer ya en uno de los municipios tan relevantes capital como es el caso de Jalapra y Sergio esto último que comentaba la verdad es que nos da mucha esperanza de que se esté abriendo un espacio con voz y voto para este tipo de iniciativas porque nos parece que ciertamente pues es uno de los caminos ya no se puede únicamente construir una opción desde el lado gubernamental sino cada vez más indispensable tener estos espacios estas alianzas esta participación de la ciudadanía donde pues con este tipo de consejos se puedan presentar e impulsar esas iniciativas como las que el doctor Sergio Hongón nos presentaba el día de hoy y también habría espacio a la discusión y a la necesidad de que pues estas otras herramientas que como bien señalaba la doctora Andrea ya existen doctora ya existen las autoridades municipales de riesgo ya tenemos información sobre el monitor de sequías pues ahora esta invitación urgente a que las autoridades municipales de los dos mil cuatrocientos setenta municipios del país las no solo las usen sino que las actualicen pues está me parece muy en la mano de cada uno de ustedes y por supuesto pues que me parece que le hable también esta invitación que nos hacían esta propuesta a que se presente ese conocimiento de una manera no tan científica me parece que hoy tuvimos una prueba de ello muy afortunada en las exposiciones de nuestros tres ponentes y bueno pues estar un poco ahí con esta invitación a que se suban no solo a los códigos de ética no solo a los códigos de conducta que nos sugería la embasegada sino en general a todo aquello que la tecnología ya nos está poniendo en el camino porque como bien señalaba el maestro Edgar pues siempre vamos un paso atrás la legislación la actuación administrativa vamos un paso atrás y entonces pues cuando ya estamos viendo estos impactos de la tecnología quiere decir que tenemos que trabajar para poder un poco revertir o un poco alcanzar y después imagínense si vamos a trabajar primero para alcanzar y luego para poder prever y poder anticipar algo pues ciertamente tenemos un gran trabajo como autoridades municipales estatales o federales en este campo pues doctora Andrea la verdad que le apreciamos mucho a la doctora Andrea Valdea Rodríguez investigadora académica del corregio de Veracruz que por cierto justamente el estar ubicada en Veracruz pues tiene una gran investigación en todos los municipios del estado y por supuesto que ya dejó ahí sus datos para quien quiera acercarse con ella de manera más puntual pues ahí tiene esa información al doctor Sergio Angón Rodríguez coordinador del proyecto CITIA DAP del programa de las Naciones Unidas Sergio pues también agradecerte también dejas ahí tus datos entendemos que particularmente CITIA DAP está trabajando en estas ciudades pero seguramente pues todo este marco conceptual y metodológico que ustedes están trabajando podrá contribuir a algún otro municipio que también ponga parte de este tipo de iniciativas y al maestro Álcaro Aparicio González profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente del ITESO y colaborador de PIT Policy Lab muchas gracias la verdad es que apreciamos que nos hayas iniciado este tema con este marco conceptual tan amplio tan profundo que nos permite entender la tecnología y sus diferentes implicaciones prácticas como las que nos presentó tanto el doctor Sergio Angón como la doctora Andrea y a los tres desde la Secretaría de Gobernación desde el Instituto Nacional para el Territorismo del Desarrollo Municipal les damos nuestro más sincero agradecimiento por haber contribuido a esta discusión de lo que significa el derecho a la ciudad y hoy pues qué papel puede jugar la tecnología para poder contribuir como bien decía el doctor Sergio Angón a tener ciudades más justas más inclusivas más resilientes para todos los que habitamos en ellas de parte de nuestras autoridades de nuestro titular en el ciudad de nuestro equipo de trabajo que hace posible esta transmisión les queremos dar las gracias a todos ustedes y por supuesto amigos amigas a todos los que nos acompañan desde los municipios ya tienen ahí los datos de nuestros ponentes les haremos llegar sus respectivas presentaciones y ojalá que pues todos ustedes tengan alguna oportunidad de contactar directamente para poder pues indagar un poco más sobre qué más puede ser la tecnología por todos nosotros y qué más podemos ser nosotros para poder aprovechar la tecnología en nuestro favor Edgar muchas gracias Sergio muchas gracias doctora muchas gracias que tengan una gran tarde todos ustedes amigas y amigas y nos vemos en la próxima muchas gracias chau